bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo hacer una infografía utilizando microsoft power point generalmente cuando iniciamos el programa nos aparece acá una hoja con su respectivo patrón lo que vamos a hacer es crear una nueva diapositiva sin patrón totalmente en blanco y el anterior vamos a eliminar con la tecla delete o suprimir una vez teniendo ya nuestro totalmente en blanco o el lugar donde vamos a construir vamos a comenzar a hacer las diferentes maquetaciones que necesitamos vamos a empezar ahora voy a venir la parte de insertar y puedo poner acá cuadro de texto y voy a decir el título de la infografía voy a ver y voy a decir nuevas oportunidades de inversión esa va a ser la infografía y ahora lo que voy a hacer es marcando acá al borde de lo que escrito en el cuadro de texto voy a centralizar el texto estamos en inicio dentro del mismo voy a hacer mucho más grande hasta ahí aproximadamente y totalmente ancho va a ser que ocupe toda la hoja esto y estando ahí prácticamente al centro voy a venir a la parte contextual sabemos que cada elemento que elegimos ya sea en word excel powerpoint y muchos paquetes más de la office cuando elegimos un elemento nos abre herramientas exclusivamente de ese elemento si hacemos clic sobre una imagen nos aparece herramientas de imagen si hacemos clic sobre una tabla nos aparece herramientas de tabla en este caso correspondiente al dibujo si hago clic en esto del texto me aparece herramientas de dibujo que corresponde a toda esta caja dentro de herramientas del dibujo solamente tengo habilitada una opción que sería formato y ahora puedo elegir de una diversidad de estilos cualquiera de estos voy a elegir uno de ellos por ejemplo esto hago clic ya tengo elegido acá podría ser un poco más grande también o más pequeño voy a venir a inicio y lo voy a hacer un poco más grande de esa manera y similarmente voy a hacer para quitar el contorno en cuanto a powerpoint y word generalmente se utiliza de la siguiente manera por ejemplo acá tengo ya un elemento seleccionado y tendría su relleno que es el color de fondo su contorno que es alrededor de la forma y un efecto que se le puede dar a dicho a dicho elemento seleccionado en la parte derecha tendríamos los mismos acá tenemos relleno contorno efectos de toda la forma y acá relleno contorno efectos de solamente la letra que está adentro entonces desde aquí puedo cambiar el color de relleno de la letra el contorno de la letra y el efecto de la letra entonces en este caso de toda la forma voy a venir acá y voy a decir sin contorno así que tengo un trazado sumamente más limpio si quiero un poco más espaciado en inicio como si sería cualquier otro hago clic acá en párrafo y puedo aumentar el antes acá y el después por ejemplo hasta 12 o hasta 6 podría aumentar hasta ahí el espaciado de la hoja al igual que en párrafo también podría aumentar la sangría o acá la alineación lo voy a dejar de esta manera el interlineado voy a decir que sea 1.5 e incluso podría ponerlo más acá hasta 2 lo voy a dejar ahí luego aparte de ello voy a acomodar en la parte superior totalmente superior y un poco más hasta ahí entonces ya tengo mi titular una vez que tengo ya el titular voy a comenzar con la maquetación lo voy a dejar ahí y voy a poner en primer instante un elemento hacia la izquierda voy a venir acá insertar y tenemos una magnífica herramienta que actualmente se utiliza muchísimo especialmente en powerpoint ya que nos va a permitir a nosotros graficar la información y hacerlo mucho más llamativa y didáctica por lo tanto voy a venir a la parte de insertar acá tenemos smart art y me aparece acá tengo todos los diseños smart art y acá está por categorías entonces de todas estas categorías en esta oportunidad voy a utilizar la de lista y dentro de lista voy a buscar en la parte de abajo una concretamente que sería esta de lista acá curva vertical entonces lo voy a dejar y voy a decir aceptar una vez que ya he elegido vamos a poner contenido y luego vamos a modificar la apariencia entonces voy a poner acá por ejemplo los pasos para las nuevas oportunidades para ser un emprendedor voy a poner acá como solamente un ejemplo voy a hacer de esta manera paso 1 incluso si no tuviese ningún elemento escribo paso 1 la parte izquierda si no está habilitado con esta pequeña opción de acá hacemos clic y ya está habilitado y voy al final de haber escrito hago clic con el botón izquierdo del ratón ahí lo suelto y ahora hago otro enter y digo acá paso 2 paso 3 y paso 4 son 4 pasos que se debería seguir para ser un emprendedor vamos a hacer cuenta que tenemos acá un texto de relleno para no escribir y no perder el tiempo voy a hacer un enter y una tabulación la tecla tabulación es esta de acá la de la parte superior de mayúsculas esa es con flechas opuestas la cual nos va a permitir a nosotros hacer un espacio lo cual va a estar contenido dentro de paso 1 voy a poner simplemente un texto de relleno entonces voy a venir voy a copiar mi texto de relleno y lo mismo voy a hacer con los demás hago enter tabulación enter tabulación acá también enter tabulación ya tengo mi texto de relleno lógicamente que los que van a hacer esto o sea las personas interesadas en una infografía van a tener que poner su texto real nosotros por cuestión de tiempo le estamos poniendo un texto de relleno entonces voy a hacer más pequeño de esa manera si nos acercamos lógicamente que se va a ver bien pero nosotros estamos ahora haciendo un poco más de manera general o sea viendo la hoja entera para distribuir mejor los espacios por lo tanto voy a agrandar incluso hacia arriba y voy a agrandar hacia abajo y voy a hacer un poco más hacia la derecha y totalmente a la izquierda entonces yo ya tengo acá esa parte yo tengo para poner incluso unas imágenes voy a hacer clic sobre todo esto y lo magnífico de estas herramientas es que si hago acá clic en diseño tengo para cambiar los colores de manera muy rápida o sea toda la apariencia se cambia con un solo clic por lo tanto voy a optar acá estamos utilizando las herramientas de SmartArt por lo tanto me habilita las herramientas de SmartArt digo diseño tenemos dos diseño y formato voy a decir diseño voy a anclar la cinta de opciones y ahora voy a cambiar los colores y uno de los colores más llamativos son estos y así que me voy a quedar con estos colores entonces tengo la primera parte ya pero falta acá mis imágenes unos pequeños logos que algo me representen entonces lo que voy a hacer es lo siguiente en la parte izquierda en la diapositiva voy a abrir una nueva y he hecho acá enter directamente se me ha creado o también puedo crear en blanco da lo mismo voy a venir a insertar y voy a decir acá que quiero que me inserte una imagen y voy a ir a buscar una imagen dentro de acá y tengo acá una especie de iconos pequeños que nosotros podemos utilizarlo vamos a ver que si nosotros entramos a un buscador regular en este caso google voy a traer acá el navegador y ahora vamos a observar que si yo busco iconos png negocios entonces me va a aparecer acá en la parte de imágenes una serie de iconos y puedo elegir cualquiera de ellos vemos que tenemos muchísimos para elegir nosotros estamos eligiendo similares a estos que tengan varios a la vez para poder aprovechar como vemos hay muchísimos realmente depende de nosotros que queremos poner y el tiempo con el cual contamos de hecho yo tengo acá similarmente que he sacado de internet voy a utilizar estos iconos pequeños voy a hacer doble clic o insertar que sería lo mismo llegando aquí a la hoja me ha adaptado pero no quiero que me adapte al espacio que dispongo quiero el 100% entonces como he elegido la imagen se habilita herramientas contextuales de imagen voy a venir acá a la parte izquierda y digo restablecer imagen y tamaño ahora este es el tamaño real de la imagen voy a poner acá por lo tanto paso 1, paso 2 y paso 3 y lo voy a hacer de la siguiente manera vamos a ver muy bien voy a hacer control C y voy a generar otra diapositiva control V y ahora voy a recortar y me voy a quedar solo con el elemento que me interesa entonces el paso 1 voy a utilizar esto de ubicación voy a hacer clic formato en la parte derecha recortar y ahora voy a recortar y me voy a quedar exclusivamente con el elemento que yo necesito voy a venir un poco más abajo hasta ahí para no pasarme en esta parte exactamente voy a venir a la parte de recortar me voy a quedar con ese icono y en la parte de abajo suavemente voy a recorrer para no pasarme y cuando llego aquí ahora me permite cambiar el tamaño entonces lo voy a cambiar un poco más ahí y me voy a quedar solo con este icono voy a hacer clic afuera recordamos que una vez que hemos recortado puedo hacer que sea más compreso entonces simplemente elijo lo que ya he recortado en la herramienta de imágenes formato tenemos acá comprimir imágenes y me dice que se va a aplicar a esta imagen y eliminar las áreas recortadas también lo voy a dejar todo como está aceptar ahora esto es una sola cosa incluso si vengo a recortar ha desaparecido todo del entorno por lo tanto ya es individual así que simplemente lo arrastro hasta la siguiente diapositiva o lo aprieto control x o también esta opción de la tijera cortar da lo mismo entonces vengo acá y ahora voy a pegar con esta opción de acá o control b entonces acá tenemos esta sería control b control y esta b pequeña muy bien entonces voy a venir y voy a arrastrar hasta donde yo quiero esto de esa manera y puedo hacerlo sumamente más grande solamente estamos demostrando ahora que de esa forma se puede manipular los elementos entonces nosotros podemos recuperar iconos y logos mucho más grandes y sueltos de internet como hemos visto en esta parte por ejemplo esto está totalmente suelto luego vamos a hacer la misma acción que hemos hecho pero en lugar de esto incluso puedo tratar de cambiar de color acá en formatos en herramientas de imagen en formato y acá puedo hacer correcciones o correcciones de color o cambiar otro color de los muchos que tenemos acá vemos como me lo ha convertido a ese color pero lo voy a dejar negro para que se distinga un poco ni siquiera es negro es gris voy a dejar otros y voy a hacer la misma acción y el mismo procedimiento que acabamos de hacer control c acá control v voy a venir aquí y voy a decir recortar y voy a recortar solamente aquello que me interesa por ejemplo el segundo paso sería voy a poner acá me voy a inventar cualquiera en el caso esta lupa o acá tener bases de conocimiento lo que sea y una vez que está ahí voy a recorrerlo recortar nuevamente y voy a ir hasta la parte de arriba y me voy a quedar con ese elemento y otra vez clic afuera clic adentro y voy a decir comprimir imagen ya está control x vengo acá control v vengo aquí y voy a hacerlo sumamente más grande y acá está el segundo símbolo luego voy a hacer la misma acción y voy a repetir nuevamente acá voy a venir a la parte de herramientas de imagen recortar y me voy a quedar con esto de acá y esto de acá y ahora voy a hacer clic afuera de la imagen voy a recorrer un poco y nuevamente incluso puedo hacerlo más pequeño así vengo a recortar y me voy a quedar con la nave y ahora clic afuera otra vez clic en la imagen comprimir la imagen y ahí está control x regreso acá nosotros nosotros no vamos a tener que hacer nada de esto hemos dicho si vamos a conseguir iconos sueltos nosotros queremos demostrar que podemos adaptarnos a cualquier necesidad de imagen muy bien entonces teníamos acá nuestra imagen voy a venir también otra vez puede insertar sin caso lo hemos cortado no hay problema decimos acá que restablezca el tamaño real control c voy a venir aquí control v vemos que solo nos falta uno nada más entonces voy a decir que quiero esta imagen alguna de estas por ejemplo esta entonces voy a decir recortar me voy a quedar hasta ahí me voy a quedar con cualquier como esto una tarjeta por ejemplo voy a hacer clic afuera voy a recorrer el símbolo de tarjeta de crédito hasta ahí afuera me voy a acercar mucho más voy a decir que quiero comprimirlo para que no pese mucho control x vengo acá control v y ahora voy a pegarlo acá voy a arrastrarlo hasta ahí y voy a hacerlo más grande al mismo tamaño que los demás entonces ya tengo acá toda esta primera parte ahora voy a generar incluso voy a guardar antes examinar voy a venir a parte de escritorio acá y voy a poner infografía muy bien ahora voy a poner la segunda parte incluso esto puede hacerlo un poco más pequeño para que me dé mucho más cobertura y suavemente recorrer estos iconos hacia la izquierda esto también y esto también muy bien voy a venir a la parte de insertar otra vez voy a utilizar smart art y entre ellos lo que voy a hacer es venir a la parte de acá de la categoría de relación es que hay uno bastante interesante que nos puede ayudar mucho entonces de todos estos lo que voy a elegir es esto de radial convergente entonces voy a elegir esto como observamos acá tenemos una vista previa aceptar y acá tenemos nuestro elemento entonces lo voy a recorrer totalmente hacia la derecha y cuando hago clic en esta pequeña opción al centro se me habilita acá todas las demás opciones entonces voy a poner de la siguiente manera voy a copiar mi texto de relleno acá y vamos a hacer lo siguiente voy a copiar y voy a poner primero en esta parte inversiones en que vamos a invertir hago acá todo lo demás lo he borrado solo me queda con uno hago enter y luego tabulación y ahora voy a poner acá mi texto de relleno y nos fijemos bien que me estoy yendo a la parte de acá de inicio y estoy apretando un enter en este caso de esa manera o voy a hacerlo de esta forma voy a venir a la parte derecha hago un enter acá exactamente dentro de esto para que me dé un espacio para poner una imagen de lo contrario simplemente podría hacer otro espacio pero vamos a dejar que me ahí que me deje un espacio doble casi la mitad de lo que tenemos entonces voy a copiar todo esto solo quiero un espacio por eso he hecho enter en la parte derecha y no en la parte izquierda hago un enter ahora en la parte izquierda generando un nuevo elemento como este punto porque he venido aquí al final del texto hecho enter y ahora voy a copiar lo mismo voy a copiar ocho veces cuatro cinco seis siete y ocho entonces tengo ocho ocho elementos y en los ocho elementos voy a agregar imágenes respectivamente y también voy a aprovechar estas mismas imágenes y voy a comenzar a colocar uno por uno antes del mismo voy a enumerar y podemos hacer de la siguiente forma vamos a venir a diseño color y voy a elegir esto que es bastante llamativo y que tiene la misma consonancia de la parte acá de la izquierda entonces lo voy a dejar así observamos ahora podemos recorrer un poco más hacia la derecha para que exista un respiro de la izquierda muy bien ahí tenemos entonces nuestro siguiente elemento y voy a poner y voy a comenzar a enumerar entonces si nos fijamos acá en inicio tenemos ya de hecho todos estos pero si no aparece vamos a venir a insertar y tenemos formas dentro de formas podemos elegir muchísimas entre las formas básicas tenemos acá una elipse hago clic en la elipse y voy a crear una elipse para acá para el primer elemento lo cual tenemos acá que sería este anaranjado vamos a ver muy bien entonces lo que voy a hacer ahora es poner un número a este anaranjado voy a arrastrar y para restringir el tamaño observamos que se deforma y no sé exactamente qué tamaño tiene voy a utilizar la tecla shift entre el teclado y hemos indicado cuál es la tecla shift esta sería la tecla shift arriba de control hay una flecha hacia arriba esa es shift entonces ahora hemos generado y esto es lo magnífico de powerpoint vamos a observar voy a venir y voy a quitar el contorno voy a decir sin contorno y el relleno tiene acá cuenta botas cosa que ni siquiera word tiene hago clic en cuenta botas y voy a hacer clic en este elemento así que observamos que has retomado el color que ha querido de toda nuestra hoja entonces es magnífico el cuenta botas realmente voy a hacer clic con el botón derecho y voy a decir editar texto y voy a poner el número 1 muy bien tenemos entonces nuestro primer elemento y ahora vamos a hacer la misma acción vamos a utilizar la tecla control nuevamente no nos olvidemos que la tecla control sería esta de acá esta de la parte inferior izquierda es la tecla control hago con la tecla control y paso el ratón suavemente por el contorno de este elemento seleccionado suavemente paso y me aparece un símbolo de más entonces lo arrastro y duplico si no he podido hacer esa acción lo hagamos de manera regular control c control v y si ni aún así podemos venimos a inicio copiar vamos a otro lado pegar así de fácil entonces para ahorrarnos tiempo hemos hecho ese proceso y ahora voy a venir acá y voy a por el momento vamos a recorrer hasta ahí este es el número 2 y ahora observamos que voy a ir a formato relleno cuenta gotas y hago clic y ahora la misma acción lo copio hasta aquí hasta ahí aproximadamente lo cambio número 3 elijo todo el elemento primero todo este círculo y ahora relleno cuenta gotas y este color vuelvo a hacer la misma acción vamos a recorrer un poco acá con la tecla control y botón izquierdo del ratón lo arrastro para duplicar y lo voy a poner 4 y ahora lo que voy a hacer es relleno cuenta gotas y este color ahora la misma acción acá y voy a recorrer un poco más este es el número 5 y ahora hago clic al contorno de este elemento ya está relleno cuenta gotas este color repito otra vez la misma acción relleno cuenta gotas este color y voy a cambiar por número 6 y ahora nuevamente duplico y lo voy a poner ahí este es el número 7 vengo a relleno cuenta gotas este color y número 7 y por último el número 8 acá si no entra en la parte superior nosotros podemos manipular como estamos observando relleno cuenta gotas y este color y ahora voy a cambiar acá número 8 voy a guardar antes de hacer ninguna acción acá guardar o control G que sería lo mismo entonces ya tenemos nuestros elementos organizados de esa forma a partir de acá yo podría poner esto casi al centro ahí y para que se note un poco más que estamos cambiando hacia la derecha nuestros elementos entonces ahora se ve mucho mejor y voy a poner acá los iconos voy a comenzar a cortar y a hacer esta acción repetitiva entonces voy a hacer control G voy a guardar y ahora voy a comenzar a recortar y a poner acá cada uno de estos que parezcan que representan por ejemplo acá las primeras inversiones las segundas inversiones y así sucesivamente muy bien los hemos recortado entonces cada uno de estos de este grande incluso estos dos yo ya lo puedo eliminar ya tengo acá voy a guardarlo con control G y ahora observamos acá que no queda muy bien esto si genera un poco de contraste pero podría hacerlo mucho más llamativo incluso esto ahora observamos que esto está color negro este icono un gris casi negro entonces si nos acercamos un poco más podemos apreciar de mejor manera entonces lo que puedo hacer es lo siguiente una de las cosas magníficas también que nos da Powerpoint es el hecho de que cuando yo elijo algo una imagen especialmente me da la oportunidad de corregir el color y observamos que tenemos grandes alternativas para cambiar de color o sea a muchos otros colores eso es magnífico entre ellos está blanco acá hago clic en blanco y me lo ha convertido en blanco por lo tanto puedo hacer la misma acción acá venir a formato color y puedo elegir un blanco o un gris como esto por ejemplo si no se nota mucho puedo elegir un blanco y si aún no se nota puedo elegir un color más sutil que no sea tan fuerte por ejemplo este verde ahora se ve mucho mejor acá como el fondo es un color muy fuerte entonces esto sí puede adaptarse blanco como observamos ahí perfectamente y estos también vamos a hacer lo mismo voy a elegir con la tecla control todos estos elementos y ahora está aquí y voy a venir a la parte de formato color y voy a elegir blanco entonces simultáneamente todos se han cambiado si observamos ya tenemos acá nuestros elementos por ejemplo acá invertir en bienes raíces en la bolsa de valores en ropa y moda en comida en diversión en aquí en centros por ejemplo de venta de comida rápida de comida fina streaming y muchos más entonces si observamos ya tenemos rápidamente lo que sería nuestra infografía utilizando principalmente smart art en la bolsa en la bolsa en la bolsa de comida